Bien, estamos con Jonny Iwasaki, peleador de MMA y Submission, que mañana va a estar rivalizando con el brasileño André Tadeu. Cuéntanos Jonny, ¿qué expectativas tienes para el día de mañana? Bueno, la verdad no conozco mucho sobre mi rival. Sé que es de luta libre. Bueno, yo me he preparado para todo en realidad, ¿no? He estado haciendo lo que es bastante Jiu-Jitsu en el gimnasio de Christian Freire. Ahí también me ha estado olvidando Gustavo Carpio. He hecho bastante boxeo con profesor Valladares y lucha libre acá en mi gimnasio, ¿no? Con Submissiones. ¿Vuelves después de tiempo, no? ¿Una para o en tu carrera? Cuéntanos. Vuelvo después de dos años. Recientemente me operé la rodilla izquierda, una lesión en mis hijos rotos. Más o menos tengo siete meses de operado. Y bueno, mi lesión de la espalda, ¿no? Que ya tiene casi tres años. Pero ahí me siento bien, estoy preparado para el combate. Bueno, mañana se va a realizar el primer Genetics Fighter. Invita al público, ¿no? Para que asista el día de mañana a la BOMONER del Estadio Nacional. Claro, invito a toda la gente que es amante del deporte de contacto a ir este 2 de abril al Estadio Nacional, a la BOMONER del Estadio Nacional, donde se hará este encuentro Perú-Brasil le vale todo, ¿no? Y donde habrá muy buenas peleas más de MMA. Muchas gracias, Johnny. Gracias. Gracias.